¿Qué es la arquitectura bioclimática? Y también trabaja junto con su compañera Seila Blanco en Blanco del PRI en Arquitectura Ecopasiva, donde llevan a cabo la realización de diferentes proyectos, de los cuales probablemente nos cuenten alguno. Vale, pues nada, he ido aquí. Vale, pues nada, muchas gracias por la presentación. ¿Se me oye bien? Sí, muchas gracias también a Basquegur y a la UPV por la invitación y por seguir apostando por jornadas técnicas como esta en su oferta de cursos de verano. Bueno, como ha comentado Jesús un poco, el primer contacto con la madera o con la construcción de madera lo tuve en 2005. Nada más terminar la carrera, el primer cliente que te encarga una casita, lo típico que a todos nos apetece terminar. Bueno, pues el condicionante que nos puso o que me puso fue que tenía que ser con estructura de madera. En ese momento, claro, en la carrera tampoco aquí nos habían enseñado absolutamente nada y bueno, pues fue un reto. El primer proyecto que te encargan, lo coges a hacerlo en solitario y encima con estructura de madera. A raíz de ahí entramos en contacto con empresas de construcción de viviendas con estructura de madera y la verdad es que no hemos dejado de trabajar en el campo este. Hemos podido hacer viviendas de entramado ligero, viviendas de tronco y últimamente ya estamos con CLT y otros sistemas. Paralelamente, pues como comentaba Jesús, esa formación un poco en sostenibilidad y terminando un poco con el tema del Passive House. Passive House y madera o un curso como este de construcción de madera y eficiencia energética es hablar de sostenibilidad. Es hablar de medio ambiente y por lo tanto de cambio climático. Me gustaría poneros un vídeo que es una visualización de datos que ha hecho Antiliponen, que es un finlandés, un investigador del Instituto Meteorológico Finlandés, donde se ven un poco la evolución de las anomalías de las temperaturas por países y continentes a lo largo del último siglo. A la derecha arriba veis un poco esa evolución siempre al alza de las temperaturas de la Tierra, del planeta. Es curioso, bueno, llegamos ya un poco a nuestros días, es curioso cogiendo un poco un intervalo de tiempo, que es el de mi vida, vamos, de 1980 cuando nací a 2017, esa evolución, ¿no?, que en estos últimos periodos de año ha sido brutal, sobre todo en el cuadrante inferior izquierdo que tenemos Europa. Ahí podemos ver un poco en estos últimos 37 años la evolución de esas temperaturas, cómo ha ido, ¿no?, llegando hasta julio del 2017, que es el último mes que está registrado, que según los datos de la NASA se contradicen con el de otras empresas de meteorología o de otros institutos de meteorología, ha sido el mes más caluroso de la Tierra, ¿no?, con unas temperaturas por encima de 0,83, en otros datos está 1,2 grados por encima de la media del siglo XX, ¿no? Esto ha llevado, aparejado, un aumento de la acumulación de emisiones de CO2, ¿no? Aquí podéis ver también, siguiendo un poco la misma evolución o distribución por continentes, cómo van aumentando, evidentemente, sobre todo en los países del primer mundo, ¿no?, Asia, Europa, un poco menos América y menos África, ¿no? ¿Qué podemos hacer contra esto, no? Pues, bueno, hay variados estudios divertidos, más o menos. Uno de los últimos que salió publicado concretamente en el país, bueno, nos proponen cosas que podemos hacer para reducir el impacto de emisiones, ¿no? Pues, bueno, desde lavar la ropa a mano, dieta basada en lechugas, no volar y, una cosa muy curiosa, ¿no?, dejar de tener hijos, ¿no? Por lo que parece un hijo emite mucha emisión de CO2, ¿no? Entonces, bueno, si seguimos por ahí, pues tampoco pasará nada si el planeta se va al garete porque ya no estaremos, ¿no? Pero, bueno, desde la plataforma de edificación Passive House, un poco de que a la cual represento hoy aquí, bueno, nos gusta pensar que Passive House es una manera también, ¿no?, de luchar de alguna manera contra el cambio climático, ¿no? Porque, fundamentalmente, supone un cambio de chip, ¿no?, para todos los que estamos involucrados en el mundo de la construcción, ya sabemos arquitectos, constructores, bueno, es un cambio de chip, ¿no?, en la manera de construir, ¿no? Porque, al final, Passive House es tener, de alguna manera, la certeza que estás construyendo de la mejor manera posible, ¿no? Es construir, Passive House es construir mejor, ¿no? Nos gusta decir en PEP, ¿para qué construir mejor? Pues para vivir mejor, vivir mejor con más ahorro económico y económico, vivir mejor con más confort y, evidentemente, más salud, y también vivir mejor con menos energía y menos daño al medioambiente, ¿no? No entro, por ahora, a hablar de cuáles son los requisitos, de… No, bueno, al final, Passive House como concepto es esto, ¿no?, es construir mejor para vivir mejor, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje importante, ¿no? ¿Passive House es edificio de consumo casi nulo? Sí, no, la polémica que hay últimamente. Bueno, no sé, aquí tenemos un poco la evolución de la normativa que nos está llevando hacia esos edificios de consumo casi nulo, ¿no?, partiendo desde la NBCT 79, que algunos de vosotros igual ni conocisteis o nos tocó, llegando, pues eso, 17 años después al Código Técnico del 2006, que fue una mejora, evidentemente, pero, bueno, muy relativa a esa revisión del 2013, que ya incorporaba cosas más interesantes, entre medio y en verde tenéis un poco los hitos a nivel europeo, ¿no?, con esa primera recomendación del 2002, que se transpuso al CT 2006, la del 2010, que se transpuso tarde y regular al 2013, y ese Código Técnico del 2013 que, en teoría, desde Europa se dice que cada cinco años va a tener que revisarse y, por lo tanto, 2018 es ese año clave en el que, bueno, entrará en vigor, en teoría, ese requisito de los 20-20-20, ¿no?, que todos los edificios públicos tendrán que ser de edificio de consumo energético casi nulo y, a partir del 21 o finales del 20, todos los edificios que se construyeran, ¿no? A día de hoy, pues, bueno, estamos ahí, estamos a las puertas, estamos a las puertas, pero completamente desarmados a nivel de normativa, ¿no? La directiva 2010 era esta que nos decía que edificio de consumo de energía casi nulo, pues, evidentemente, tiene un nivel de eficiencia energética muy alto y que la poca energía que requiriese debía estar, en gran medida, abastecida por fuentes renovables, ¿no? De ahí hemos pasado a esta definición de, como quien dice antes de ayer, ¿no?, que sacó el ministerio en el que, en España, pues, los edificios de consumo casi nulo son aquellos que cumplen el DBH, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos el enorme privilegio de que España es el país con más edificios de consumo casi nulo del mundo y de la galaxia, probablemente, ¿no? Entre medio, más interesante, era esta recomendación de la Comisión Europea del 2016, en la que ya se marcan unos valores específicos, ¿no?, de demandas y de consumos de energía primaria, definidos tanto por zonas climáticas como por usos, ¿no? Entonces, para una zona continental o mediterránea, en las que se podrían inscribir los diferentes climas de la península, ¿no?, que son los que nos tocan, pues, ya veis, ¿no?, que estamos en unos valores, pues, de cero para vivienda unifamiliar. Vamos a coger más la continental, que sería más la adecuada para nuestra zona, ¿no? En vivienda unifamiliar, entre 20 y 40 kilovatios al metro cuadrabaño, energía primaria 50-70, de los cuales 30 tienen que ser renovables. Si veis, pues, bueno, son ya una… sin entrar a ser una definición, pero, bueno, sí que nos está delimitando qué es o qué va a ser un edificio de consumo casi nulo, ¿no? Aquí en esta tabla veis un poco lo mismo, que se lee un poquito mejor, ¿no? Entonces, si os fijáis, son datos de consumos o de demandas energéticas en los que el Passive House ya estaba desde el año 91, ¿no?, que es el año en el que se construye la primera vivienda Passive House en Darmstadt, en Alemania, ¿no? Es esa demanda de calefacción máxima de 15 kilovatios hora, metro cuadrabaño, igual a la demanda de refrigeración, en un origen era esa demanda de energía primaria de 120 kilovatios hora a metro cuadrabaño, donde entra calefacción, agua caliente, electricidad, electrodomésticos, etcétera. Y, como ya ha comentado Gorka, ¿no?, el gran reto un poco de este asunto, que es la hermeticidad, ¿no?, limitada a esas 0,6 renovaciones hora, con una presión de 50 pascales del volumen de la vivienda, ¿no? Al final, desde el año ya 1991, con esta nueva revisión que hubo finales de 2015, finales de 2016, en la que el concepto de energía primaria ya se incorporaba en las renovables, incluso la posibilidad de poder producir energía en la vivienda y, de esa manera, conseguir diferentes certificaciones, como la Plus o la Premium, bueno, pues, ante esa pregunta, esa discusión de si Passive House es NCEP o no, o sí, bueno, no sé si tiene mucha importancia entrar en esa guerra, simplemente los datos están ahí y están dentro de las recomendaciones europeas para NCEP, ¿no? Podemos decir que Passive House, al final, es un camino, un buen camino para entrar dentro de esas categorías, ¿no?, ¿cómo se concreta, cómo se consiguen esas demandas de 15 y esos consumos tan limitados? Bueno, pues, son los cinco principios básicos que seguramente conoceréis, entonces, bueno, tampoco me voy a extender mucho, ¿no?, pero, bueno, básicamente, el primer principio es un aislamiento, un superaislamiento de toda la vivienda de manera continua por toda la envolvente, como podéis ver ahí en el gráfico, cubiertas, fachadas y también cimentación. Esa envolvente continua de aislamiento, que sería la famosa regla del rotulador, no tiene que tener puentes térmicos o tienen que estar muy, muy limitados. Evidentemente, todos los huecos que hacemos en esa envolvente, es decir, ventanas y puertas, tienen que ser de unas altísimas prestaciones, de forma que no se disminuyan las prestaciones del propio cerramiento. Y, claro, en el momento en que tenemos un edificio completamente aislado, superaislado, no podemos permitir que cualquier infiltración indeseada nos reste eficiencia, ¿no?, nos haga perder energía. Por lo tanto, el concepto de la hermeticidad adquiere una importancia capital en todo el proceso, ¿no? Por último, en el momento en que tenemos el edificio superaislado y totalmente hermético, lógicamente, para que eso sea habitable, tenemos que darle salubridad mediante una ventilación. Esa ventilación es mecánica y para que sigamos teniendo toda esa energía en el interior de la vivienda sin perderla, tiene que ser una ventilación con recuperación de calor, ¿no? Por tanto, el estándar hace incidencia en la reducción de la demanda. Evidentemente, lo que se consigue es que con un mínimo aporte de calor, como los datos que os ha dado Gorka, con una pequeña batería, con una pequeña estufa y, sobre todo, aprovechando las ganancias solares o ganancias internas en caso de edificaciones de uso residencial, tengamos el edificio perfectamente climatizado, ¿no? Esto significa un aumento tremendo de la calidad constructiva de la edificación, ¿no? No podemos llegar a estos niveles de exigencia construyendo como hemos construido hasta hace bien poco, ¿no? De ahí el gran cambio de chip. Y esto, al final, revierte en un gran confort interior, ¿no? Que es otra de las premisas fundamentales del estándar, ¿no? Tienes que cumplir una serie de criterios de confort, de temperaturas interiores, de ausencia de corrientes de aire, etcétera, de poca o nula variabilidad de temperaturas que devienen en un gran confort y, en definitiva, en salud, ¿no? Por definir un poquito cada uno de los cinco principios, haciendo un poco también hincapié en cómo se consigue en madera, Bueno, voy a ser breve porque es un poco también lo que ha contado Gorka, ¿no? El aislamiento, pues, evidentemente, protege del calor, del frío y, por lo tanto, reduce demanda y también riesgo de aparición de patologías, ¿no? Aquí tenéis un poco la sección de entramado, en este caso, tanto en dibujito, la básica, como una muestra, ¿no? Una maqueta escala 1-1, en la que podéis ver que, efectivamente, todo el espesor o prácticamente todo el espesor de la vivienda puede llegar a ser aislamiento, ¿no? Ya lo rellenamos con celulosa, con fibras de madera, con aislamientos más artificiales. Al final, de tus 28-30 centímetros, pues, los 28-30 prácticamente son aislamientos, ¿no? En el caso de construcciones que no sean con entramado, siempre es interesante que ese aislamiento vaya por el exterior, ¿no? Que es lo que veis un poco en la imagen central. De esa manera, evidentemente, la resolución de los puentes térmicos o su minimización es más sencilla y también conseguimos favorecernos de la cierta inercia que pueda tener el sistema constructivo hacia el interior, ¿no? Al aislar por el exterior, pues, la dejamos dentro, ¿no? ¿Qué conseguimos con ello? Pues, lo que os pongo un poquito ahí abajo, ¿no? Temperaturas interiores de las superficiales de paredes uniformes y mucho más elevadas de lo que estamos normalmente acostumbrados. No pueden bajar por debajo de los 16-17 grados. Y un confort térmico, pues, muy elevado, a pesar de tener, pues, unas temperaturas de 20-21. El confort o las sensaciones son muy buenas, ¿no? Los puentes térmicos. Bueno, puente térmico es toda aquella, podríamos decir, toda aquella variación en espesor de la envolvente de los aislamientos en la que se produzca un flujo de energía diferente, ¿no?, al del global de la envolvente, ¿no? Entonces, en el estándar Passive House, todo aquel punto de la envolvente en el que haya un flujo de calor superior a esos 0,01 vatios por metro lineal Kelvin, se considera puente térmico. Lo tienes que calcular y lo tienes que incorporar a tu balance energético del edificio. Es importante minimizar, eliminar, pero, bueno, eliminar muchas veces es imposible, ¿no? Incluso en una construcción de un tramado ligero ya vemos que hay puente, lo vas solucionando y, bueno, pero ahí está. Entonces, los puentes térmicos van a estar. Hay que trabajarlos y minimizarlos. Hay que calcularlos, incorporarlos en el balance y ya está, y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, es muy importante calcular, estudiar muy bien los detalles y con los programas de cálculo específicos, pues, bueno, tenerlos bien resueltos, ¿no? Las carpinterías, pues, son carpinterías de altas prestaciones térmicas, con vidrios triples, bajo emisivos, normalmente con gases nobles en las cámaras, aunque no tiene por qué. Y, bueno, pues, uno de los criterios es que esas temperaturas superficiales interiores estén en el mismo rango que la de las paredes, que no tengamos esa sensación de ventana fría y que la U de la ventana instalada, es decir, con los puentes térmicos que se producen entre la ventana y el cerramiento, pero también entre la ventana, la carpintería y el vidrio, a través de los intercalarios, esté por debajo de esos 0,85 vatios por metro cuadrado Kelvin, ¿no? Es importante el tema de los intercalarios también, que son los separadores entre los vidrios, ¿no? No podemos tener un separador de aluminio porque eso nos genera un puente térmico que nos haría subir ese valor de U muy por encima, ¿no? Volvemos a conseguir gran confort térmico, son ventanas que no producen, que no se condensan por el interior, ¿no? Como, pues, bueno, se suele ver en algunas construcciones, en todo caso condensan por el exterior, es muy típico ver que el cristal está condensado por el exterior, pero esa condensación no llega al borde, ¿no? Precisamente por los intercalarios de PVC que evitan ese puente térmico, ¿no? Eliminamos sensación de pared fría y también, ahondando en ese confort, aportan un gran aislamiento acústico, ¿no? En la tabla de abajo, que se ve más o menos, tenéis un poco una comparativa de valores de U en función de los triple, o sea, de los vidrios, temperaturas superficiales, valores G. No hay una solución tipo, no hay una solución estándar, cada proyecto, pues, hay que calcularlo y unos vidrios te valdrán en unas ocasiones o en unas orientaciones y en otras necesitarás otros, ¿no? O sea, al final hay que hacer un diseño de las carpinterías adecuado a cada proyecto y a cada orientación. El cuarto punto, ya una vez que tenemos esa envolvente fantástica y toda la energía adentro, es la hermeticidad, ¿no? Es clave para conseguir la máxima eficiencia energética, eliminamos infiltraciones de aire y, por lo tanto, pérdida de la energía, ¿no? Es fundamental este punto en Passive House porque es el único punto que se examina en obra, ¿no? Y que tienes que justificar y certificar de cara a una certificación. Bueno, se realiza mediante el ensayo Groverdor, que al final es meter aire sobre presión o depresión al edificio con presiones de hasta 100 pascales, pero, bueno, al final se saca esa media de 50 pascales y el volumen de aire que entra o sale de la vivienda tiene que estar por debajo de esos 0,6 renovaciones hora del volumen neto de la vivienda, ¿no? Aparte de eliminar corrientes de aire y pérdida de energía, también ayuda a esa mejora acústica, ¿no? Y, por último, tendremos la ventilación mecánica con recuperación de calor, que es, de alguna manera, el pulmón del edificio, ¿no? Es lo que hace que sea, al final, habitable, ¿no? Una Passive House, ¿no? Los recuperadores, para poder certificar, tienen que tener una eficiencia superior a 75, normalmente las casas comerciales que usamos habitualmente están por encima del 90, ¿no? Siempre a unas velocidades de impulsión muy bajitas, de 2 metros segundo, incluso menos, porque su vocación es la de estar permanentemente en funcionamiento, ¿no? El funcionamiento de un intercambiador, pues, muy sencillo, el aire viciado que se extrae de la vivienda se le roba, o, bueno, cede su temperatura, su calor, al aire limpio que entra, de tal forma que se atempera, ¿no? O se precalienta. A la derecha tenéis unos datos reales de una vivienda de Navarra, que alguno conocerá bien en la sala, en el que podéis ver, bueno, la temperatura a la que estaba el aire exterior y la temperatura a la que entra el aire en la vivienda una vez que recibe el calor del aire que se está extrayendo, ¿no? Es decir, tenemos al exterior 10,6 grados centígrados, ese aire limpio que metemos en la vivienda recibe calor del aire que se está extrayendo, que está a 22,6 centímetros, y está saliendo de la máquina, es decir, entrando en la vivienda a 21,5 grados, ¿no? Entonces, al final, estamos ganándole, o estamos dándole 10, 11 grados de temperatura a ese aire limpio de una manera gratuita. A partir de ese aire que estamos en la vivienda a 21, poco aporte de calor necesitamos, ¿no? Por lo tanto, tu demanda de energía para calefactar o climatizar el edificio va a ser muy, muy pequeñita o incluso nula en determinadas épocas del año, ¿no? Estos que veis ahí abajo, ¿no? Lo de bypass, al final un recuperador, en el momento en que ve que la temperatura exterior, por ejemplo, en verano, es más fresca que la interior, automáticamente hace que no haya ese intercambio de calor y está metiendo aire frío o fresco directo a la vivienda, de forma que se realiza un free cooling, ¿no? Entonces, bueno, con los cinco principios conseguimos, le tomo prestada o robada la foto a Gorka, ¿no? Lo que conseguimos es esto, ¿no? Es, al final, un edificio que comparado con una construcción convencional atrás es un edificio termo, de alguna manera, ¿no? Conserva todo el calor necesario dentro y para seguir manteniendo ese confort necesita poco o nada de aporte. Frente al edificio cafetera, vamos a decir, que es el de atrás, que pierde calor por todos lados y que automática, o sea, continuamente necesita un aporte de energía, ¿no? Y un gasto tremendo. ¿Qué es muy importante para certificar? Actuar sobre los cinco puntos a la vez. No vale de nada tener una construcción desastrosa y decir, voy a poner un recuperador de calor. O voy a hacer mucho aislamiento, pero no voy a trabajar la hermeticidad. Bueno, algo se ganará, evidentemente, ¿no? Pero no es interesante. Al final hay que trabajar los cinco puntos a la vez y equilibrarlos entre sí, ¿no? Por eso es muy importante todo el tema del cálculo. Cálculo con la herramienta oficial, que es el PHPP, en el que vas equilibrando energéticamente el edificio, ¿no? Haces un balance energético, pero eso lo consigues siempre trabajando sobre los cinco puntos a la vez, ¿no? Y ese balance energético, ese equilibrio energético, se traduce también en un equilibrio económico, ¿no? En el que puedes ir regulando las diferentes soluciones constructivas a esos cinco puntos de una manera que la obra resulte también interesante económicamente, ¿no? Fundamental, por último, es el rigor en el diseño, tanto en la fase de proyecto como el rigor en el diseño y el control de la ejecución. Hay que medir y comprobar absolutamente todo, tanto en proyecto como en construcción. ¿Por qué? Porque luego lo tienes que demostrar. Para poder certificar tienes que dar datos y pruebas de todo lo que has hecho. Y una vez terminado con éxito ese proceso de certificación, es muy interesante y deberíamos hacerlo más, monitorizar. Monitorizar ya en el post-obra, ¿no? Para tener la garantía y la certeza de que efectivamente todo eso que hemos calculado, diseñado y ejecutado tan bien, efectivamente está funcionando igual de bien que como la teoría dice, ¿no? ¿Por qué es interesante la madera para hacer Passive House, no? ¿Interesante o, bueno, yo claro, digo que es el material, ¿no?, para hacer Passive House, no? Y en este foro se puede decir casi sin miedo, en otros no tanto, ¿no? Pero, bueno, fundamentalmente primero, ¿no?, algo obvio, que son las propias propiedades del material, esa transmitancia de 0,13 que tiene la madera, pues nos ayuda a, como bien ha explicado Gorka con los gráficos de puentes térmicos, nos ayuda a minimizar esos puentes térmicos, ¿no? Por otro lado tenemos todo el tema de la industrialización. Como bien hemos visto, la madera, todo el mundo que trabajamos con madera, en una mayor o menor medida, pero trabajamos con madera industrializada, ya no hay carpinteros que van cortando cositas y tal, ¿no? O sea, siempre hay un trabajo de fábrica importante, mayor o menor, pero siempre. Entonces eso te da mucha precisión y garantía de que lo que estás ejecutando es lo correcto, lo que has proyectado, y te da también esa garantía de que luego vas a poder demostrar en un proceso de certificación. ¿Por qué es interesante también? Pues por una cuestión de economía, por los tiempos, por los plazos de ejecución, ¿no? Y por su facilidad de puesta en obra de cara a menos medios auxiliares, ¿no? Eso abarata costes también, de alguna manera. Muy importante también el tema, también económico, el de mercado, ¿no? De cara a un promotor, la relación superficie útil-superficie construida, como ya hemos visto, en un mismo espesor de cerramiento, tenemos todo aislamiento, vamos a poder vender más superficie útil en la misma superficie construida, ¿no? Y por último, el tema ecológico. Como sabéis, el estándar Passive House es un estándar de limitación de energía, le da igual cómo lo consigas, ¿no? O sea, tú puedes hacerte una casa de plástico, si quieres, y certificar, ¿no? Entonces, esa componente ecológica de la que adolece el estándar, que otros certificados europeos sí que la tienen, por ejemplo, el Minergy, pues bueno, yo creo que la madera es un material que le puede aportar mucho al estándar, ¿no? Porque completa, de alguna manera, la componente bio que no tiene el estándar, ¿no? Pero bueno, al final tenemos cinco puntos que definen el estándar, que fueron creados por y para climas centroeuropeos, ¿no? A pesar de que en los últimos tiempos el Passive House instituto ha desembarcado con éxito en climas más tropicales, ¿no? En China, en Dubái, en México, se están haciendo mucha cosa y se está haciendo mucha fuerza para implantarse allí. Pero bueno, dejan de ser unos criterios pensados para eso, ¿no? Para climas centroeuropeos o nórdicos incluso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aparte de esos cinco puntos, los que estamos por aquí interesados en el tema del Passive, tenemos que incorporar otros dos grandes retos, ¿no? Que uno es todo este diseño bioclimático para poder adaptar el estándar a las climatologías concretas que tenemos en la península, ¿no? Pues al final estamos trabajando en el País Vasco, Navarra, a nosotros nos toca bastante Aragón, Orca está por Madrid, Sevilla, Andalucía está entrando fuerte también al Passive, Comunidad Valenciana. En la península al final tenemos como cinco o seis climas diferentes, ¿no? Entonces, no podemos aplicar el estándar a rajatabla de la misma manera. Hay que estudiar muy bien los proyectos, en fase de proyectos, y sobre todo hay que tener muchísimo cuidado con el tema del sobrecalentamiento, ¿no? Las protecciones solares, igual justo aquí en la cornisa cantábrica no es tan dramático el tema, pero en cuanto bajamos hacia Navarra, pues ya es un tema muy importante, ¿no? El tema de ventilación nocturna, ventilación cruzada, bueno, ese diseño un poco bioclimático en el que podamos adaptar los proyectos para que el estándar se adapte realmente bien a nuestra climatología, ¿no? Y el segundo reto importante, os pongo estas dos fotos un poco en broma, un poco en plan divertido, nuestras obras, pues no son obras alemanas, ¿no? Igual que nuestros albanides no son albanides alemanes, ni nuestros presupuestos son presupuestos alemanes, para bien y para mal, ¿eh? O sea, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, ¿no? Entonces, yo creo que un reto interesante para los que estamos en el mundo de la construcción e intentando entrar o intentando aplicar el estándar Passive House es adaptar esas soluciones casi constructivas a nuestra realidad, ¿no? Económica y de nuestras obras en el pueblo, ¿no? Como quien dice, estoy pensando en ese tipo de soluciones para resolver puentes térmicos en balcones, estoy pensando en esos cajones de persiana fantásticos, pero que valen un quintal en metrolineal, estoy pensando en esos alféizares que traen aislamientos incorporados, bueno, al final el reto está un poco en, con lo que tenemos a diario en la obra, poder resolver todas esas cosas y hacer del estándar algo asequible, también constructiva y económicamente a nuestros medios locales, ¿no? Después de esta parte más teórica, me gustaría explicaros cuatro proyectos, voy a intentar ser breve, son cuatro proyectos, fase de certificación, en diferentes momentos de fase de certificación, todos ellos construidos con estructuras de madera, pero con diferentes sistemas estructurales, ¿no? Para que podáis ver un poco o comparar cómo se aplican o cómo se consiguen los diferentes principios del PASIF con diferentes maneras de construir en madera. La primera es una viviendita unifamiliar que hicimos en un pueblito que está al lado de Pamplona. Fue una vivienda, es con el tramo ligero, la decidimos certificar con la excavación empezada y como era un poco la primera, pues le pedimos a Germán Velázquez que nos echase una mano con el tema del PHPP, ¿no? Y con todo el tema de la documentación para la certificación. Entonces, bueno, esto es una… era una parcela, os lo explico brevemente, una parcela que tenía tres metros y medio de desnivel de punta a punta, pero la promotora, pues, tiene una minusvalía motriz y entonces necesitaba una parcela plana y todo a pie llano, ¿no? Fue una cosa curiosa. Entonces, bueno, lo que hicimos fue aplanar completamente la parcela con rellenos y tal y eso tuvo su incidencia importante en el tema de la cimentación, ¿no? Es un pueblito muy pequeñito, con una pequeña urbanización en la que tenemos todos estos temas de normativa. No nos pidieron asturianizar, pero casi, ¿no? Entonces, bueno, teníamos una parcela alargada, la vivienda obligatoriamente tenía que ser toda en planta baja, entonces lo que hicimos fue estirarla al máximo para conseguir el mayor desarrollo de fachada a sur y a este, ¿no? El programa es muy sencillito, un espacio común donde hacen la vida cocina y salón, a la derecha la zona de los dueños, es una pareja que vive sola, con un baño amplio sin llegar a estar adaptado y a la izquierda una zona un poco más de servicio si llegan a necesitarlo a un futuro o de invitados con un pequeño estudio, ¿no? La vivienda tiene dos grandes porches, uno que es el de entrada amplio para el coche y que ya pueda subir y bajar con la silla de ruedas, etcétera, y otro porche a sur-sureste, pues bueno, para disfrutar un poco del paisaje, ¿no? Aquí veis un poco, no sé qué tal se ven, bueno, las diferentes secciones de la vivienda, donde podéis ir viendo cómo van apareciendo los porches y cómo esa envolvente continua, pues va un poco adaptándose al diferente corte que hay en el edificio para garantizar esa continuidad, ¿no? Tanto aislamientos como de hermeticidad. En el detalle constructivo veis, ¿no? Pues un poco lo que comentaba también Gorka con sus detalles que se veía bastante mejor, ¿no? Tenemos ese, es una vivienda entramado exactamente, vamos, con el mismo sistema que hemos estado viendo antes, ¿no? Tenemos el aislamiento que es continuo, tenemos esa línea hermeticidad que es la línea roja, no sé si la veis ahí, que va un poco encontrándose con ventanas, con elementos estructurales, etcétera, y tenemos sobre todo, quería hacer hincapié en el encuentro con el terreno, ¿no? Por eso, evidentemente, María Gek, que es la promotora, pues necesitaba que la casa estuviese a pie llano con la urbanización exterior para poder salir y poder pasear sin peligro de tropezarse cuando va andando o con la silla de ruedas cuando va así, ¿no? Entonces, eso nos obligaba a, bueno, primero, no nos atrevimos en ese momento a aislar por debajo la cimentación, pues porque ya llevábamos bastantes sustos solo en lo que estaba enterrado, como para encima arriesgarnos a aislar por debajo, ¿no? Entonces, decidimos aislar por dentro y eso nos obligaba a que la losa de cimentación estuviese muy abajo y la madera no pudiésemos bajarla directamente hasta la cimentación. Evidentemente, eso hacía que ahí nos surgiese un puente térmico importante si lo hacíamos con un elemento de hormigón, ¿no? Por eso recurrimos al bloque de Eton, ¿no? Que al final es el hormigón este poroso o celular, no sé cómo lo llaman, que tiene una lambda de 0,11, 0,13, también depende de qué ficha tenía consultes, que, bueno, lo hace que se equipare al final a una pieza de madera maciza, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, una vez realizada la losa, hicimos todo ese murete de Eton sobre el que luego apoyaríamos la estructura de madera, ¿no? Ese perímetro y el de la propia losa se aísla para reforzar un poco esa ausencia o esa minimización de puentes térmicos y dentro se genera una especie de piscina, vamos a decir, ¿no? Aquí ya veis las aceras perimetrales hechas, se genera una especie de piscina que es la que luego rellenamos de aislamiento, ¿no? En el suelo, de forma que, viendo un poco el detalle, veis ahí la cimentación, la losa, el bloque de Eton, a partir de ahí arranca todo el sistema de entramado ligero, el aislamiento tiene toda su continuidad con el aislamiento del suelo y el bloque de Eton y ya sube por la fachada, ¿no? La línea hermeticida sería la línea roja y queda perfectamente resuelta luego con la losa de cimentación. A partir de ahí, la estructura es una estructura de platform frame, de sistema de plataforma con entramado ligero, en el que, bueno, pues tiene todas las bondades que nos ha explicado Gorka, ¿no? En este caso es bastante sencilla, tiene algunos elementos de viga laminada, pues porque hay alguna luz un poco importante, pero bueno, es una estructura que se monta rápido y bien, en este caso vienen todas las piezas sueltas, se arman los diafragmas en el suelo y se van levantando, se van uniendo, se van arriostrando y nada, en muy poquito tiempo, en un par de semanas, en este caso está lo que es el volumen, el esqueleto, vamos a decir, de la vivienda terminado, ¿no? Aquí veis un poco esos detalles típicos de ejecución con entramado, ¿no? Ahí en la esquina, pues el arranque, en este caso de la cimentación, que es realmente el bloque de Eton, con esa primera lámina impermeable o impermeabilizante y esa espuma que nos ayuda a absorber la poquita irregularidad que en este caso tenía el bloque de Eton, ¿no? Y a la izquierda, pues los herrajes, el herraje de tracción con la escuadra, el herraje de cortante que está unido al durmiente, etc. Bueno, las cosas más típicas. El volumen luego se va forrando hacia el exterior con tablero USB, tanto en fachadas como en cubiertas y bueno, pues se va generando lo que es el envolvente de la vivienda, ¿no? En esta fase de montaje de la estructura es muy importante tener previsto ya desde este proyecto esa línea de hermeticidad, cómo se resuelve y por dónde se resuelve, ¿no? Para que no pasen cosas como nos pasó a nosotros en esta vivienda, que bueno, este muro se puso y ya no nos daba opción a colocar la lámina, ¿no? Entonces hubo que desmontar y volver a colocar ese tramo de lámina y volver a montar la pared, ¿no? Que era estructural. Hay que tener previstos todos esos procesos de qué ponemos antes y qué ponemos después para no vernos un poco en la disyuntiva de no poder resolver luego correctamente la hermeticidad, ¿no? Una vez que tenemos todo ese esqueleto, pues lo vamos rellenando, ¿no? De aislamiento al interior. En este caso se usó lana mineral con una landa de 0,032. Como os he dicho, la vivienda la decidimos certificar con la excavación empezada, ¿no? Entonces, bueno, teníamos unos espesores constructivos que no podíamos, unos grosores de envolvente que no podíamos modificar y hubo que recurrir a estos aislamientos menos naturales, que nos gustan menos, evidentemente nos gustaban más usar fibras de madera, pero bueno, hubo que recurrir a ellos porque nos daban unas landas menores, ¿no? Y de esa manera podíamos conseguir una sub de cerramientos que nos metiesen en parámetros de certificación. Mientras se trabaja en el interior, la vivienda se va protegiendo al exterior y, bueno, en este caso es la cubierta con una lámina transpirable impermeable y adquiere mucha importancia, en teoría debería adquirirla siempre, pero en una Pasee House más todavía, esta lámina de protección exterior. En cubierta, evidentemente, porque es un tema de impermeabilización, pero también es una protección frente a la entrada de aire en las capas de aislamiento, ¿no? Tanto en cubiertas como en fachadas. Es muy importante trabajarla muy bien encintando, igualmente que se encinta la línea de hermeticidad interior y cuando la vamos a perforar, pues con este tipo de cintas de doble cara que lo que hacen es, de alguna manera, cerrar o apretar el paso del tirafondo a través del raster y a través de la lámina, ¿no? Esas láminas de protección exteriores también hay que sellarlas contra el resto de elementos constructivos, tanto laterales de cubierta como contra la fachada en las partes inferiores, etc. De forma que, aparte de esa línea de hermeticidad interior, también tengamos esta protección frente a las infiltraciones de aire desde el exterior, no solo al agua, sino también al aire, porque cuando entra una corriente de aire fría en la capa de aislamiento o agua en la capa de aislamiento, lo que produce es una merma de las propiedades aislantes de ese material que tenemos ahí. Y, claro, no nos sirve de nada estar ahí prescribiendo unos materiales que aislan un montón si luego los dejamos al aire y la climatología adversa disminuye sus propiedades. Al interior seguimos trabajando la hermeticidad. No quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a las personas que hicieron aquí toda la hermeticidad, que fueron Claudio, Javi, Josué y Sara, fundamentalmente, porque hicieron un trabajo excepcional. Bueno, ya veis, al final la obra va adquiriendo una imagen casi de laboratorio, con esta lámina blanca. Todo lo que era madera llega un momento dado en el que, bueno, se convierte. Esta es como dentro de una burbuja, una burbuja perfectamente sellada y encintada, con sus solapes reglamentarios que va marcando la lámina. Una burbuja en la que, en el momento en que tú perforas a la hora de hacer un trasdosado para instalaciones con los rastreles, tienes que poner esas cintas de doble cara que te garanticen que la perforación que haces no va a tener unas pérdidas de aire por ahí, que son todos esos puntos negros que se ven en los rastreles. Esa línea de hermeticidad hay que sellarla cuando se va encontrando con los diferentes elementos constructivos. Aquí veis un poco el encuentro con la cimentación, que recurrimos a esta pasta, que se puede hacer un poco con cinta o con pasta, aquí recurrimos a la pasta porque nos pareció más sencillo. Hay que hacer una preparación del soporte, etc., para que el producto se adhiera correctamente. Pero bueno, funcionó bastante bien. Esa línea de hermeticidad hay que, evidentemente, unirla a las carpinterías, que forman parte de la línea hermética del edificio, con sus encintados de las ventanas. O hay que tenerlo en cuenta también, en nuestro caso, para los cajones de persiana. Al final, tienes que ir buscando todos esos puntos. Pasos de instalaciones a través del envolvente. Por mucho que no queramos y que hagamos trasdosados interiores para instalaciones, tenemos perforaciones de envolvente. En este caso son los conductos de ventilación y aerotermia. Y también teníamos electricidad que cruza. El cliente siempre quiere una lucecita en el porche. O en este caso que teníamos persianas, esas persianas van motorizadas y hay que llevarles corriente. Entonces, bueno, diferentes soluciones para garantizar esa hermeticidad en todos los pasos de conductos o instalaciones a través de la envolvente. Con materiales, todos ellos, muy específicos para su labor. Al final, las cintas, iréis viendo diferentes colores de cinta. Pues cada una tiene su función y su material al que va, al que adecuadamente se pega. Y en el caso de la pintura, pues es una pintura específica para sellar también. ¿Elementos de la estructura que van encontrándose con esa lámina? Pues bueno, hay que hacer un poco el recorrido inverso al de la gota del agua cuando tienes una gotera. Que tienes la gotera ya, pero te ha terminado entrando por aquí. Entonces, bueno, es bastante entretenido en obra ir buscando, porque tú lo has previsto todo muy bien en tus detalles constructivos, pero luego vas encontrando muchos puntos en los que puede haber una entrada de aire a través de juntas entre la madera a la capa más allá de la lámina. Entonces, bueno, al final, como digo, en esta obra fue un trabajo muy riguroso y muy minucioso. Contamos también con la asesoría y con la ayuda de un house que nos suministró los materiales. Y bueno, la verdad es que terminamos muy satisfechos del trabajo realizado. Aquí veis un poco los detalles de encuentro con cubierta. No sé qué tal se ve. Bueno, bastante bien. Bueno, es un poquito igual de eso, muy parecidos que los que ha enseñado Borca. Aquí teníamos un poco la... Bueno, veis ahí la línea roja, es la línea de hermeticidad, la continuidad del aislamiento, el encuentro con la ventana, tanto en sección vertical como horizontal. El mirador que tenemos, pues tenía ahí otra solución para alojar unos cortineros. Y en Navarra lo que tenemos es una normativa de estabilidad que nos obliga a que las viviendas tengan un sistema de oscurecimiento exterior. Todas, todos los huecos, da igual que estén a norte y cubiertos por un porche. Entonces, bueno, aquí ese es uno de los temas del reto ese que os comentaba, ¿no? De trasladar a soluciones técnicas más o menos convencionales que garanticen hermeticidad y resolución de puente térmico sin recurrir a productos ultra caros que no entran en presupuesto, ¿no? Aquí teníamos pasta para poner unas persianas normales, no podíamos poner unas lamas de griés ser estupendas y tuvimos que resolverlo todo con un cajón de aluminio completamente convencional. Pues lo pusimos al exterior, se registra desde el exterior y de esa manera garantizamos la hermeticidad y resolvemos de alguna manera el puente térmico, ¿no? Una vez terminada esta fase, que teníamos la hermeticidad y las carpinterías, pues bueno, ya totalmente terminadas, hicimos un ensayo de blower a mitad de obra, pues para ver por dónde íbamos y nos dio un 0,42 y nos quedamos pues bastante satisfechos, ¿no? A partir de ahí, pues a correr. Seguimos por dentro, aislamientos del suelo, recurrimos a Neoport un poco por lo mismo que os decía, ¿no? Teníamos esos espesores y necesitábamos landas muy bajas, entonces, bueno, pues recurrimos a Neoport para el suelo. Trasdosados interiores de Pladur, al exterior también Neoport, el sate exterior para minimizar esos puentes térmicos de la madera se colocó también con Neoport, diferentes encuentros, los jambeados y el cajón de la persiana, pues va todo forrando para mejorar los puentes térmicos de instalación de las carpinterías. La puerta de entrada en una vivienda Passive House es un punto débil importante. En este caso, además, como no podíamos tener resalte de ningún tipo por las condiciones de la promotora, pues bueno, hubo que idear ahí un detalle constructivo que solucionase el aislamiento por dentro y por fuera. Bueno, son estas cosas donde realmente luego está lo divertido de aplicar el estándar a la construcción, ¿no? Las ventanas por fuera pues van selladas también con esa cinta negra que veis abajo a la izquierda, lo mismo que antes, ¿no? Para garantizar esa impermeabilización y también para evitar que el aire entre a la capa aislante, ¿no? Arriba veis cómo se resuelve, en este caso, el puente térmico de instalación en Alféizar, el aislamiento monta por encima de la carpintería y se acabó con una cerámica que no era blanca, que era negra. En cuanto a instalaciones, pues evidentemente la vivienda cuenta con el sistema de ventilación, en este caso es el sistema de Zender con una distribución estrella, tiene aerotermia para la… que es lo que veis a la derecha, para el agua caliente sanitaria y tiene una estufa de pellets de 7 kilovatios para… como aporte de calor. Aquí veis un poco, bueno, más o menos la distribución de la ventilación, ¿no? Desde ese cuartito donde está la máquina, pues salen los dos conductos, hay un distribuidor que funciona como silenciador y de ahí van saliendo conductos a cada una de las estancias. Azul es impulsión, rojo es extracción, ¿no? Como curiosidad, ahí en Navarra también, la normativa de letalidad nos dice que cuando tenemos una cocina integrada en salón, aparte de la campana, que es obligatoria colocar el conducto, o sea, el tema de colocar filtro de carbono, siendo legalistas puedes poner una campana de filtro de carbono, por lo tanto te quitarías esa conexión con el exterior, pero lo que te dice la habitabilidad es que debes prever la instalación del conducto, aunque no enchufes la campana, ¿no? Nos obliga a la propia estación de la cocina, aparte de la campana, y 300 metros, o tramas de 300 metros cúbicos hora, ¿no? Entonces, bueno, la forma de que esto sea hermético, con esos tres pedazos de agujeros, al final, es a base de clapetas, que la verdad es que han funcionado bastante bien, ¿no? Algunos detalles un poco de la instalación de ventilación, ese es el distribuidor que es el silenciador también, y a partir de ahí van saliendo los conductos, ¿no?, de ventilación a cada una de esas estancias. La casa quedó así, terminada, bueno, no participamos en la decoración, fue cosa de los promotores, y al exterior, pues bueno, una casita... Hicimos, una vez terminado, el ensayo blower ya oficial para la certificación, y al final nos dio un valor de medio de 0,44, del 0,42 que habíamos hecho en obra, pasamos al 0,44, ¿por qué? Pues porque introducimos la chimenea, que en este caso era la interno de Rica, que funciona bastante bien, es realmente hermética, ¿no? Todos los fabricantes de estufas o de chimeneas, te dicen que su estufa es hermética, pero luego no lo es, no todas se comportan igual frente a un ensayo blowerdor, ¿no? Metimos las campanas, las extracciones de cocina, etc., entonces bueno, de ahí un poco también esa peora, ¿no? El siguiente proyecto es un refugio de montaña, que tenía el estudio Peña Ganchegui, aquí de Donosti, tenía un anteproyecto, y querían un poco convertirlo a pasif, y hacerlo en madera, ¿no? Entonces, bueno, nos llamaron y, bueno, al final, pues nos contrataron un poco para hacer esa consultoría Passive House, calcular estructura de madera y también todo el tema de las instalaciones, ¿no? Se trata de dos casitas, una, la de la izquierda, no se hace nada sobre ella, y la de la derecha se vacía por dentro y se amplía tanto en planta hacia la derecha como en altura, ¿no? Para alojar un programa, pues, de refugio. Son dormitorios colectivos con literas, hay una sala común, una cocina común y un comedor también común, ¿no? Y los aseos correspondientes. Entonces, el concepto que propusimos un poco de estructura era quedarnos un poco con las fachadas, que había que mantener tres de ellas, porque había algún elemento de patrimonio a conservar, e introducir una caja de madera súper eficiente dentro, ¿no? En un principio lo planteamos en CLT, por cuestiones económicas y de, sobre todo, de logística de montaje, no ha podido hacerse en CLT, ¿no? Entonces, al final, lo que se ha propuesto es esto. Bueno, manteniendo esas fachadas de piedra, que sería la parte morada, es una U al final, pues, bueno, esa caja de madera se adosa y se apoya encima y se genera ese nuevo volumen, ¿no? Esa caja de madera, en vez de en CLT, la construimos con estos perfiles, que son las vigas laminadas machiembradas, que en el centro de Europa se llaman perfiles HBE, una y antes las ha denominado LV, bueno, al final ya veis lo que es, ¿no? Son una serie de maderas encoladas y que se machiembran en los laterales, ¿no? Entonces, tienen unos anchos de 30, 40, 50, espesores muy similares a los del CLT y normalmente se utilizan para hacer forjados, lo habitual es que se utilicen para hacer forjados. Nosotros aquí la vamos a utilizar para hacer el sistema estructural completo, tanto fachadas como forjados. En el centro de Europa se está desarrollando bastante construcción así, aquí en la península, pues, yo creo que hacer el sistema completo con estos elementos no debe haber muchas experiencias, ¿no? Entonces, aquí veis un poco cómo se va construyendo. Al final, cada una de estas piezas, pues, tiene 40 o 35, 36 centímetros o 46 también las de forjado. Entonces, en este caso teníamos muchos problemas de accesibilidad y de colocación de medios auxiliares, etcétera, lo que hacía inviable colocar grandes grúas para subir CLTs y la economía hacía inviable contratar el helicóptero, lógicamente, ¿no? Entonces, recurrimos a este sistema porque, bueno, aunque sea un poco más retroceder en la manera de construir, pero son piezas que entre dos personas pueden mover y manejar y llegar a subir ahí con bastante facilidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí vais viendo, al final, no deja de ser una estructura de diafragmas, de muros de carga y de forjados unidireccionales, ¿no? Al final, como pasa con el CLT, que en el momento en que el CLT sobrepasa unas relaciones de longitud y anchura, se convierte en un elemento también unidireccional, ¿no? El edificio se va construyendo para arriba, se va apoyando al fondo en los muros de piedra, los dos muros centrales van arriostrando un poco todo el conjunto y la cubierta se construye como un casquete autoportante, ¿no? No hay una cumbrera, hay una cumbrera, pero solo para montaje, no hay una cumbrera que funcione como tal, apoyar unos pilares, etcétera, sino que la propia estructura es un casquete autoportante. Y son esos dos muros centrales los que absorben los esfuerzos horizontales que esa cubierta va a transmitir, evidentemente, ¿no? Y los que hacen que no sean las fachadas de piedra del edificio las que tengan que absorberlo, porque, bueno, tampoco tienes nunca la garantía de cómo van a responder, ¿no? El edificio, bueno, pues al final se corona con esta doble cubierta para adaptar a la normativa de Valle de Roncal y, bueno, pues todos los aditamentos un poco también estéticos, ¿no? El edificio, pues va a tener ahí un reto un poco en la hermeticidad, ¿no? Porque al final tenemos muchas juntas entre elementos de madera. Puedes considerar que la propia viga es, como es la minada, es hermética o estanca, pero tienes muchísimas más juntas, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo volverá a ser minucioso. Y esa hermeticidad, en este caso, tendrá que ser por el exterior, porque la madera al interior va a quedar vista, ¿no? Entonces, una vez que tenemos a la izquierda esa estructura construida, pues, bueno, esto no sé, a ver, ¿esto cómo va? Vale, tenemos ahí la estructura de madera y, bueno, pues la forramos al exterior con el aislamiento. En el suelo vamos al interior. En este caso no tenemos que resolver ese encuentro, porque ya es la propia madera, no necesitamos ese bloque de hito, aunque usábamos en la otra obra, ¿no? La línea de hermeticidad es el propio panel y aquí iremos con láminas, porque la cubierta al final no deja de ser una cubierta de entramado, ¿no? Las carpinteras... Bueno, cuando tenemos las fachadas con piedra, lo que hacemos es que desaparece la estructura de madera y vamos a trasdosados interiores. Entonces, claro, esto al final está dentro del estándar ENERFIT, que es el certificado que sacó el estándar Passive House para rehabilitación, ¿no? A pesar de que es prácticamente obra nueva todo, pero, bueno, tenemos unas fachadas que nos condicionan muchísimo tanto distribución de huecos como aperturas y tal, y, bueno, nos obliga a ir a aislamientos por el interior, porque por fuera está protegido por patrimonio, ¿no? Perdón, el balconcito y algunos elementos en la fachada principal. Por lo tanto, aquí recurriremos a trasdosados interiores y a láminas, ¿no?, para garantizar la hermeticidad. Estos detalles no son del todo correctos, ¿eh?, porque ahí estáis viendo, por ejemplo, el forjado de madera que disminuye aislamiento, entonces, pues, estos son un poco de la fase intermedia, ¿no? La obra está así, bueno, estaba así la semana pasada, ahora ya tenemos los muros de hormigón hechos y la madera llega, empieza a entrar en obra en semana y media, dos semanas, si todo va bien, ¿no? De forma que pasaremos un poco de este estado actual o en el que no nos encontramos la obra, pues pasaremos a esto, ¿no? Un edificio, al final, esa madera la tendremos en interior, pero también se ha querido que al exterior, pues, se aparezca con una fachada ventilada de madera en las partes ciegas, ¿no? Vale, el siguiente proyecto, y ya voy tarde, es un edificio multiusos, dotacional, es un concurso que sacó el Ayuntamiento de Pamplona en el que pedían un edificio de consumo casi nulo, aunque nadie sabía realmente lo que era, y que estuviese construido en madera, ¿no? Y el concurso era de constructora. Entonces, ahí se presentó Eco House, que es una constructora de Pamplona con Egoin, y ganaron el concurso con Javier Barcos y Manuel Enríquez, que son los autores del proyecto, ¿no? Coincidiendo con la conferencia Passive House de noviembre del año pasado y con la cimentación hecha, los del Ayuntamiento se vinieron arriba y dijeron, vamos a certificarlo Passive House. Y ahí es cuando entro yo, ¿no?, a llevar todo el tema de consultoría y de la certificación. El edificio, como os digo, es un programa multiusos, que nadie sabe cómo se va a usar, y la única historia que tenían era que tenía que alojar un volumen alto para que la comparsa de gigantes del barrio pudiese guardar los gigantes y ensayar dentro, ¿no? Entonces, bueno, se sitúa esto en un barrio de estos periféricos de Pamplona, habitacional, pues en el que las viviendas van rodeando un espacio central en el que hay un lago y están los equipamientos, ¿no? El edificio, pues también aprovecha para estirarse en el eje este-oeste y ganar máximo de fachada a sur para todo el tema de ganancias solares, ¿no? El programa, pues como os decía, son tres aulas, dos de ellas se pueden unir ahí en el centro con un tabique móvil y a la izquierda está ese espacio muy alto, de altura de casi seis metros para alojar los gigantes o lo que quieran los usuarios a posteriori, ¿no? Un pequeño despachito y unos baños, vamos, o sea, una cosa pequeñita, ¿no? No llega a 300 metros cuadrados. El edificio a sur se abre la gran mayoría de sus huecos para tener esa captación solar necesaria. A este y oeste también abre huecos y a norte, pues aparece un edificio ciego y hermético, ¿no? Esta es un poco la sección del concurso donde ya se veía, pues, todos los puntos importantes, ¿no? Esa cimentación aislada por debajo para dar continuidad a la envolvente. Bueno, estaba bastante bien trabajado, ¿no? Entonces, bueno, el problema fue que al meterlo en el PHPP, pues, no nos terminaba de dar. Entonces, hubo que dar, hubo que hacer una serie de mejoras en los aislamientos y resolver una serie de detalles constructivos o mejorarlos, ¿no? Por ejemplo, el de puentes térmicos de instalación de ventanas, que ahí veis que no está correctamente. Os paso un poco rápidamente el proceso de obra. Aquí podéis ver cómo se estaba ejecutando la cimentación de esas vigas de... O sea, el aislamiento de esas vigas de cimentación. Aquí tenemos ya la losa terminada. Los durmientes de alerce para colocar luego el CLT sirvieron de regle un poco de nivel de la solera de pavimentación, que es esa que veis ahí, que es el acabado terminado del edificio. Ya veis también que están colocados los anclajes para el CLT. Aquí veis un poco el detalle, ¿no? De esas vigas de cimentación, cómo se resuelve su aislamiento antes de continuar con la estructura, ¿no? Se utilizó un XPS de 700 kilos, ¿no? Porque al final salía un terreno muy bueno y la afluencia al final, a 50 años del material, querían que se quedase en esos 3 kilos que aguantaba el terreno. La estructura es una estructura de CLT, en este caso la hizo Egoin. Entonces, bueno, aquí veis un poco, son muros de carga, elementos puntuales lineales de laminada y aquí tenéis un pequeño vídeo con imágenes del montaje. Ya lo he visto ya. Entonces, bueno, llega todo esto que nos ha explicado Unai, ¿no? Aquí ya empezamos a aplicar hermeticidad. Ahí veis a Yosu ya aplicando hermeticidad en el encuentro de CLT con cimentación. El edificio, los ratios de tiempo son reales. Estos son unos 300 metros cuadrados y lo monto en 5 días o en 4 días y medio. Lo que es la estructura. Al exterior se empiezan a colocar unas costillas de madera que luego alojarán el aislamiento. Y se empieza a trabajar también la hermeticidad, ¿no? Sellando por fuera las juntas entre paneles. Se sella por fuera o la línea de hermeticidad es exterior porque la madera queda vista al interior. Esa industrialización que nos permite tener controlados todos los pasos de instalaciones a través de los muros de carga. Y la cubierta, que en este caso venía con cajones prefabricados que incorporaban las láminas tanto interiores como exteriores y el aislamiento y que se fueron colocando ahí arriba, ¿no? Vale, esto es lo que os comentaba un poco, ¿no? Usamos el mismo material, esta pasta para darle ese sellado inferior a los paneles de CLT con la cimentación. Por fuera el edificio se encintó en aquellas juntas y aquellos encuentros con elementos pasantes. Al interior, como ya incorporaba la lámina los cachos de cubierta, pues hubo que... Bueno, en este caso hubo que desmontar ese rastregado, arreglar el desaguisado de todos los agujeros, sellarlos, sellar entre cajones y volver a poner un nuevo rastrer porque necesitábamos más aislamiento interior. Volvimos a recurrir a esas cintas de doble cara. La línea de hermeticidad continúa en las ventanas. Aquí tenéis un poco el proceso de sellado, de encintado, con el primer encintado y luego algunos repasos que les pedí hacer. Hay que aislar también... O sea, perdón, hay que garantizar la hermeticidad también de los elementos de instalaciones que pasan a través de la cimentación. En este caso, no hablo de las cintas marrones, estoy hablando del encuentro del tubo de PVC con el hormigón. El tubo de PVC es hermético, el hormigón también, en principio, y lo que sellamos es la junta con esta pintura específica. Y aquí veis un poco los detalles ya definitivos del edificio con las ventanas puestas en su sitio, con el aislamiento exterior que monta por encima de la carpintería para romper puente térmico de instalación, etc. La cubierta al interior se trasdosa con más aislamiento y se le da un acabado de panel de la clit para que funcione mejor acústicamente y por fuera se montan todas esas costillas que os decía y se rellenan con aislamiento. A la derecha veis esa lámina negra que protege el aislamiento de la entrada de aire frío que mermaría sus propiedades aislantes y esa lámina pues la encintamos también, lógicamente, ¿no? De nada nos sirve poner una lámina si luego no cumple su función. Al final volvemos a tener un edificio completamente encapsulado, vamos a decir, en este caso en esta lámina negra con protección ultravioleta. Las ventanas se sellan también como en el caso anterior contra esa lámina de tal forma que damos continuidad a esa protección hasta la perfilería. Y sobre esa lámina otro de los pluses que pusimos de cara a la certificación fue darle una continuidad a todo ese costillar de madera con un neopor de 4 centímetros de forma que minimizásemos un poquito más los puentes térmicos, ¿no? y ya sobre ese neopor continuo que es el que sirve para resolver un poco los encuentros el puente térmico de instalación de las carpinterías, ya sobre eso va la fachada ventilada que en este caso por cuestiones también de economía era de una chapa mini onda convencional, ¿no? se eligió el color blanco un poco para luchar contra ese posible sobrecalentamiento. Los huecos, otra cosa interesante que tenía el edificio ya de este concurso era esa protección solar, Precisamente se plantearon una serie de contraventanas de forma que cuando está abierta funciona como un alero y cuando está cerrada bueno, permite la luz y la visibilidad a la vez que protege de la radiación solar, ¿no? Porque este edificio al final es un equipamiento en el que puntualmente se pueden dar unas ganancias internas muy grandes y sale por cálculo posible sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, a pesar de todas estas protecciones solares y a pesar de unos protocolos de ventilación nocturna que nos permite hacer completamente con la ventana abierta gracias a estas contraventanas, pues bueno, es un edificio que el uso pues veremos cuál es realmente al final, ¿no? Las instalaciones quedan vistas, encubiertas por el trasdosado, pero luego es toda la instalación vista. La instalación de ventilación en este caso es una lineal, de distribución lineal más acorde al uso del equipamiento y paso brevemente, ahí veis un poquito los recuperadores, en este caso son de Siver, la única fuente de calefacción del edificio son esas baterías de post tratamiento que veis en la imagen inferior que sirven tanto para aportar calor como frío al aire de impulsión de la ventilación, ¿no? A partir de ahí toda la distribución, salvo en la zona central de circulaciones, queda vista, ¿no? Con este conducto de chapa de aspecto más bien industrial y que nos hace que los aislamientos de los conductos como se aporta frío y calor a través de ellos pues tenga que ir al interior. más detalles un poco y bueno, hicimos el blower también y dimos un resultado de 0,32 muy contentos, ¿no? Porque al final se hizo una hermeticidad que no fue del todo de libro, era bastante mejorable en algunos aspectos y a pesar de ello en este caso el CLT funcionó bien porque era un CLT de 12 centímetros y llegamos a un 0,32 que es un valor más que satisfactorio, ¿no? Al exterior pues el edificio quedaba así y al interior pues bueno, esta es la sala de los gigantes que ya están los gigantes, de hecho, sí, estaban, la última vez que estuve estaban. Un poco aquí veis un poquito todo, ¿no? El hormigón visto, la madera al interior y el heraclita arriba en el techo, instalaciones vistas y bueno, una estética un poco industrial pero que ha gustado bastante. Traía otro proyecto pero casi que lo paso, es más cortito pero para otra ocasión. Así que muchas gracias. Os dejo ahí mis datos. Os dejo ahí los datos por si tenéis alguna consulta o alguna duda pues podéis contactar conmigo para lo que necesitéis. Gracias. 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 Gracias.